Bueno, queda en uso de la palabra la doctora Elisa Básico-Mesalcó, ministra de la Mujer, Género y Diversidad. Muchas gracias, Cecilia. Le voy a pedir a Manuel... Eli, ¿escuchás? Ahí, ¿se escucha? Perfecto. Bien. Gracias, Cecilia, y a las presidencias y vicepresidencias de las comisiones, a todos y a todas los diputados y diputadas, sabemos que están cansados después de una larga sesión. La exposición que voy a hacer en particular va a estar vinculada a los artículos 13 a 17 del proyecto, que, como van a ver, establece una serie de modificaciones, de incorporaciones o de sustituciones a normas punitivas que están todas ellas en el Código Penal. El sistema que establece en materia punitiva el proyecto que estamos presentando es un proyecto mixto y con causales, legalizando la práctica hasta cierto periodo y penalizándola luego, pero con algunas situaciones o algunas causales en lo que se conoce el sistema de causales. Voy a intentar presentar lo más didácticamente posible, pero fundando cada una de las incorporaciones y modificaciones que hacemos en este proyecto, partiendo de la base, como ya dijo Vilma Ibarra, que efectivamente se despenaliza la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, inclusive. Si podemos pasar a la primera filmina, que es la del artículo 13, vamos a ver que el artículo 13 mantiene la penalización de quien causa el aborto, vamos a ver que incorpora el término él o la, y eso lo hacemos en todo el articulado. Ustedes saben que el sujeto activo de un tipo penal está en las normas penales actualmente como él, como sujeto activo. Luego incorporamos a partir de la perspectiva de género la posibilidad que el sujeto activo pueda ser también una mujer y establece las acciones, son dos acciones típicas distintas que vamos a tener previstas en esta. En el primero es el inciso 1, que mantiene la prohibición como está prevista centralmente en el Código Penal actual, que es quien obra sin consentimiento de una persona, de una mujer. En este caso, y van a ver que en todo el texto se habla de personas gestantes, lo aclaro en este contexto para no repetirlo en cada una de las previsiones que vamos a estar viendo. El término persona gestante en realidad lo que hace es adaptar el texto legal a la Ley 26.743, que es la Ley de Identidad de Género. En ese sentido, la idea es que no solamente las mujeres podemos embarazarnos, sino que también pueden ser los varones trans, las personas bisexuales, intersex o inobinarias. Entonces, de este modo, este término que utilizamos a lo largo de todo el proyecto es un término omnicomprensivo a todas las personas que tienen capacidad de gestar, a la vez que es respetuoso la legislación vigente y, por último, cumple con el mandato legal o con la manda legal de máxima taxatividad legal que requerimos al momento de tipificar normas. El segundo de los incisos, que es el 2 que está allí, establece la prohibición de quien causa el aborto aún sí con el consentimiento de la persona gestante luego del plazo en el que se lo legalizó, es decir, luego de la semana 14 de gestación inclusive, siempre que no vaya a concurrir ninguno de los supuestos previstos en el 86, que como vamos a ver, las causales del 86 son muy similares a las que se encuentran vigentes desde 1921. Efectivamente, en esta instancia se disminuye la escala punitiva de tres meses a un año de prisión. Efectivamente, va a ser aquellas personas que, por fuera de la legalidad que se establece y de la despenalización que se establece, se acomoda en términos intrasistemáticos este artículo. El artículo siguiente, que es el artículo 14, incorpora, si podemos pasar a la próxima filmina, Manuel, el próximo artículo, que es el artículo 14, incorpora un nuevo tipo penal, una nueva figura penal, en este caso lo incorpora sistemáticamente como artículo 85 bis del Código Penal. Este tipo penal establece tres conductas distintas, por un lado el que dilatara injustificadamente o el que se negare o obstaculizare contrariamente a las normativas vigentes, que es ni más ni menos este proyecto de ley. Se trata de un delito especial en el sentido que ustedes saben que hay algunos tipos penales que requieren algunas cualidades especiales o características especiales para ser sujeto o sujeta activa, en este caso se trata de funcionarios o funcionarias públicas, autoridades de establecimiento de la salud, profesional, efector o personal de la salud. La penalidad establecida es una penalidad baja, teniendo en cuenta las escalas punitivas que establece nuestro Código Penal, es de tres meses a un año, y hay que recordar que esta penalidad admite, de acuerdo al artículo 26 del Código Penal, la condena de ejecución condicional. Para poder leer la incorporación de este tipo penal hay que hacerlo en forma sistemática con algunas previsiones que establece el proyecto de ley. La primera es, como dijo Milma Ibarra, que el artículo 10 del Código Penal, del proyecto de ley, establece y garantiza el derecho a la objeción de conciencia de todos los efectuadores de salud que de manera directa tengan que intervenir ante un requerimiento de la interrupción del embarazo. La segunda es que lo que se trata es de obstaculizar o de impedir o de negar el acceso a un derecho. El artículo 2 del proyecto de ley establece que efectivamente existe un derecho a decidir la interrupción del embarazo y también existe un derecho a acceder a la práctica, a requerir y acceder a la práctica. Entonces se trataría de la obstaculización o la negativa de un acceso a un derecho reconocido legalmente. Y la tercera cuestión que hay que tener en cuenta para la incorporación de esta figura penal está vinculada con el plazo, que son de 10 días que se establece desde el momento en que una mujer o una persona gestante requiere la práctica hasta el momento en que se debe efectivizar esa práctica. Ampliando este plazo, hay que decirlo, de aquel que tenía que establecer el proyecto de ley y media sanción en el año 2018. Como fundamentos, bueno, vale recordar que este tipo penal es un tipo penal doloso, lo que quiere decir es que alguien conociendo y queriendo llevar adelante una práctica de obstaculización o de impedimento de un acceso a un derecho lo hace, no se trata de una obstaculización negligente que no estaría incorporada o abarcada por esta figura penal. Para pensar los fundamentos que entendimos al momento de establecer la posibilidad de la previsión de esta figura típica, tomamos dos considerandos específicos del fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2012. Los voy a leer porque son importantes, sobre todo porque es la incorporación de un tipo penal. El primero dice que descartada la posibilidad de una persecución penal para quienes realicen las prácticas médicas en supuestos como los examinados, en este caso que eran abortos no punibles, como estamos diciendo lo mismo aquí, la insistencia, dice la Corte Suprema, de las conductas como la señalada que obstaculizan injustificadamente no pueden sino ser consideradas como una barrera al acceso a los servicios de salud, debiendo responder sus autores por las consecuencias penales y de otra índole que pudieran traer aparejadas. También, en el considerando 25, el máximo tribunal de justicia dijo que cuando el legislador ha despenalizado y en esa medida autorizado la práctica del aborto, es el Estado, como garante de la Administración de la Salud Pública, el que tiene la obligación, siempre que concurran las circunstancias que habilitan un aborto no punible, como sería el caso que estamos haciendo a mención, de poner a disposición de quien solicita la práctica las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevar a cabo de una manera rápida, dice accesible y segura. Y explica a la Corte que tiene que ser rápida por cuanto se tiene que tener en cuenta que este tipo de intervenciones médicas, cualquier demora, pueden epilogar en serios riesgos para la vida o la salud de la mujer embarazada, accesible y segura, agregan, pues aún cuando legal, en tanto despenalizado, no deben existir obstáculos médicos burocráticos o judiciales para acceder a la mencionada protección que pongan en peligro la salud o la propia vida de quien la reclama. En razón de eso es que entendemos que la incorporación de este artículo, de acuerdo a las previsiones que establece el proyecto, incorpora la posibilidad de que no se obstaculice justamente el acceso a este derecho. Si pasamos a la filmina siguiente, vamos a ver, el artículo 15 sustituye el actual artículo 86 del Código Penal, que en realidad establece los supuestos de aborto no punibles, fijando primero como un criterio general, como hicimos mención, que no va a ser punible nunca cuando exista consentimiento de la persona gestante, cuando la práctica se lleve adelante hasta la semana 14 inclusive. Fuera de este plazo establecido, tampoco va a ser punible, siempre que, obviamente, contemos nuevamente con consentimiento, en dos supuestos muy similares o similares a los que están establecidos de 1921, pero lo que hace este artículo, este proyecto que presentamos es mejorar claramente los déficits de redacción que tenían y que tantos problemas han traído a lo largo de este siglo la interpretación de estos dos textos. El primero, el inciso primero, se trata de cuando el embarazo es producto de una violación, modifica la redacción defectuosa que, como sabrán muchos y muchas, viene por un problema de la traducción del francés, del texto original del alemán del anteproyecto del Código Suiza de 1916, que en realidad establecía tres causales, no dos, pero que en la traducción y el copio y pegue quedó redactado de un modo efectuoso, que por suerte la doctrina y finalmente el máximo tribunal a partir del año 2012 saldó con la interpretación correcta. A la vez, van a ver que se plasma en este inciso primero, cuando dice en este caso se debe garantizar la práctica con el requerimiento de la declaración jurada, se incorpora en el mismo texto del inciso primero las previsiones que da el fallo a fallo, que da la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no lo voy a citar, pero están específicamente incluidas las previsiones que se dan en los considerandos 27, por si alguien quiere tomar nota, y la excepción que se establece para las, dicen los casos de niñas menores de 13 años de edad, la declaración jurada no será requerida, ven que es la última oración del primer inciso, está vinculado justamente con una interpretación que se da en base al artículo 119 del Código Penal, que establece claramente la violación cuando se tratan de abusos a niñas menores de 13 años, y lo hace también en consonancia con lo que ha manifestado la Corte Suprema. El segundo de los incisos mantiene centralmente la causal de justificación cuando está en riesgo la vida o la salud de las personas, solamente modificamos en ese caso el término persona gestante, es decir, la redacción y la salud integral, dos términos o dos conceptos que en 1921 claramente no formaban parte del lenguaje que se utilizaba. Si pasamos al artículo 16, vamos a ver que se mantiene casi intacto con pequeñas modificaciones que voy a hacer mención, el delito o la figura conocida como aborto preterintencional. En este supuesto hay que decir que más allá del cambio de reacción, al igual que en los otros casos, lo único que se hace es, se aumenta la escala punitiva en el máximo, actualmente la previsión es de seis meses a dos años y en este caso aumentamos a tres años, sobre todo teniendo en cuenta la inflación punitiva que hubo en un siglo y para darle una coherencia intrasistemática a las escalas punitivas en todo el Código Penal. Por último vamos a ir al último de los artículos, que es el artículo 17, si podemos pasar a la última de las filminas, ahí estamos. El artículo 88 se sustituye pero mantiene parte de las dos figuras o las dos acciones típicas que se ponen en esta figura, centralmente es la persona gestante o la mujer que causa su propio aborto o la otra acción típica es quien consiente, la mujer que consiente su propio aborto. Primero, obviamente se compatibiliza esta figura típica con todas las otras previsiones del proyecto de ley, en definitiva se excluye la penalidad para aquellos que llevan, la punibilidad para aquellos que llevan adelante la práctica o consiente hasta la semana 14 y también por fuera de las causales del artículo 86. Baja la escala punitiva del actual en una lógica sistémica ante los cambios que estamos proponiendo en línea general. Y por último, mantiene la previsión, al igual que desde 1921, que la tentativa de la persona gestante no es punible, en ese sentido solamente los abortos consumados podrán ser abarcados o subsumidos en el artículo 88. Y se agrega así una previsión que dice que podrá eximirse la pena cuando las circunstancias se hicieran excusables la conducta. Hay que decir que fórmulas similares a las que establecimos en este artículo están tanto previstas en el artículo 80 para los atenuantes de los femicidios agravados, en el artículo 81 de la emoción violenta, en el párrafo cuarto del artículo 44 para los delitos imposibles o la tentativa inidónea. Son todos supuestos en los que se autoriza o la eximisión de la pena o la atenuación de la pena en circunstancias personales particulares. También quiero aclarar que los dos últimos anteproyectos de códigos penales de dos gobiernos de tintes políticos distintos establecieron una regla general que también tenía la posibilidad de eximir la pena en ciertas circunstancias, centralmente en lo que se conoce comúnmente o en la doctrina y en la dogmática como pena natural. Las circunstancias extraordinarias a las que estamos haciendo referencias en este artículo, en este proyecto de este artículo, comprenden algunas situaciones singulares que hagan que disminuya la penalidad. Son circunstancias extraordinarias que, tomando en cuenta las previsiones del artículo 40, 41 y subsiguientes del Código Penal, los complementen teniendo en cuenta que el magistrado, la magistrada, el tribunal al momento de dictar un fallo o una sentencia, las pueda considerar, entendiendo que se tratan de atenuantes que no son comunes, sino justamente son excepcionales. Pueden tratarse de supuestos vinculados al hecho, al modo de ejecución, a las acciones previas, a las acciones concomitantes, a las acciones posteriores, posteriores al hecho, a las condiciones ambientales, culturales, y cualquier otra pauta valorativa que permita adecuar la justa valoración del hecho. En definitiva, se trata ni más ni menos de algunas circunstancias que sean extraordinarias en las que actuó la persona gestante y puedan, en definitiva, llevar a la posibilidad que en el momento que se dicte la sentencia se pueda eximir de pena. Con estos artículos terminamos la presentación respecto del articulado. Solamente agregar que efectivamente el proyecto de ley que estamos enviando desde el Poder Ejecutivo viene a dar una respuesta, como hemos dicho los tres funcionarios, una respuesta concreta a un problema de salud pública que existe en nuestro país y que no podemos seguir escondiéndolas o mirando para otro lado. Sabemos que la legalización de la práctica de la interrupción del embarazo disminuye la mortalidad materna, quiere decir que salva vida de mujeres todos los días. La legalización también elimina riesgos para la salud de las mujeres que pueden traer consecuencias en la capacidad reproductiva futura. La legalización disminuye los abortos, que es algo que deseamos todos y todas. La legalización, por otro lado, como explicó el Ministro de Salud, no estresa el sistema de salud, sino, por el contrario, lo desestresa. Y la legalización no implica más costos, sino implica un ahorro para el Estado. Estas son las principales razones que nos motivaron a presentar el proyecto. Esto, quiero agradecerles a todos y a todas. Pedimos, encarecidamente, dentro del ámbito del Congreso, pero también en las calles, que el debate sea un debate respetuoso, un debate de ideas, y creemos que tenemos que estar a la altura de las circunstancias para que, si se sanciona este proyecto de ley, nunca más muera una mujer en nuestro país a causa de un aborto clandestino. Muchísimas gracias. Gracias, Eli.